Rosa Montero nació en Madrid, estudió periodismo y psicología, es narradora, ensayista, ha publicado entre otros libros Crónica del desamor, Te trataré como una reina, La hija del caníbal, La loca de la casa, Historia del rey transparente, Instrucciones para salvar el mundo, La ridícula idea de no volver a verte, entre otros. Fue galardonada con numerosos premios. Su obra está traducida a más de 20 idiomas. Su último libro es El peligro de estar cuerda. Nos asomamos un poquito al libro con un fragmento para que vayan disfrutando de este singular libro de Rosa Montero. Dice, siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años todos los días antes de dormir le pedía a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo me pudo ocurrir semejante idea con el agravante de que jamás he sido sonámbula, pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara, lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda claridad chupando el metal y que, aterrada, durante cierto tiempo le pidiera a mi madre que por favor, por favor, no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, hacer posible un sitio distinto cada vez para que me fuera imposible encontrarlo. Mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta y mi divina madre asentía muy seria y prometía guardarlo bien guardado. Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Bienvenida maestra. Muchísimas gracias, que bien lo has leído, maestro. Gracias. Me suena mejor en tu voz que he leído directamente. Es un libro, lo decíamos recién antes de empezar la entrevista, en el cual uno ingresa y se quiere quedar en ese libro. Por más que el tema del que habla no es un tema liviano, es un tema bien profundo que tiene que ver con la salud mental, con la locura, con la creatividad y con la vida del artista. ¿Un libro que se escribió toda la vida? Pues sí, bueno, ya ves cómo empieza. Entonces, desde pequeña efectivamente me sentí distinta y luego ya esa sensación de sentirse distinta se hizo más álgida por dos razones. Primero porque, como la mayoría de los novelistas han empezado a escribir también desde pequeña y luego fui viendo que realmente eso que hacemos tantos, que es meter las mejores horas de nuestra vida para sentarnos en una esquina de nuestras casas y pasarnos semanas, meses, años inventando mentiras, escribiendo mentiras, que es una cosa absolutamente estrafalaria. Y sin embargo tienes una pulsión, una necesidad absoluta de hacerlo. ¿Por qué? También me preguntaba, ¿por qué nos pasa esto? Y luego también a los 16 años tuve mis primeros ataques de pánico y entonces pensaba que estaba loca. Y claro, ya la pregunta se hizo mucho más crítica, porque era muy angustioso y quería saber... De hecho, como en mi época y en mi clase social, pues no te llevaban al psiquiatra. Me pasé todos los ataques de angustia a pelo, que no hace falta, la verdad. Pero bueno, pero entonces decidí estudiar psicología para entender qué es lo que me pasaba, psicología en la universidad y eso hice, ¿no? Y yo creo, Max, que el 98% de los psicólogos, dicho aquí que hay muchos... Sí, acá en Buenos Aires es tremendo. Hay montones. Alguno de mis psicoanalistas ha sido bonaerense, de hecho, en España, pero creo que el 98% de los psicólogos se meten a hacer la carrera porque piensan que están locos, porque piensan que están chiflados. Y no es malo, ¿eh? No es malo porque eso yo creo que les da más proximidad y más empatía a sus pacientes. Claro. Hay un concepto que atraviesa el libro que es bien apasionante y que está vinculado a la disociación en el artista, como si el artista fuera dos personas. ¿Cómo nace eso que sé que también hay conceptos que has escrito en márgenes de los libros y demás, que frases que parecían de otros que son tuyas? ¿Qué pasa con el artista, la creatividad y la locura? Bueno, son muchas preguntas ahí, pero empezando por lo que has dicho de la disociación, para llegar a la obra sea buena o mala, porque la calidad no tiene nada que ver. El pésimo artista tiene la misma cabeza que el mejor, ¿no? Pero para llegar a la obra hacen falta un montón de circunstancias, un montón de condicionantes que coincidan, ¿no? Por eso hay un capítulo que llamo La tormenta perfecta, porque para llegar a la obra hace falta una tormenta perfecta. Entonces, todos los expertos dicen que una de las cosas necesarias es haber tenido un trauma en la infancia. Claro. Y bueno, cuando hablas de un trauma en la infancia, la gente se piensa lo peor, que a veces es así, que se mueran tus padres, pero a veces un trauma por el que pierdes de verdad la infancia, pues es mucho más secreto, ¿no? Basta con que tus padres a lo mejor se cambien de ciudad, pierdas a tus gurús amigos, te encuentres en un colegio en donde no te sientes querido, ahí ya hay un trauma suficiente, ¿no? Claro, claro. Entonces, frente al trauma, que es lo bonito, dicen los expertos también, el niño se disocia, y entonces se convierte por un lado en un niño que sufre y en otro yo que cuida del niño que sufre. Y Ferenczi, que es uno de los padres del psicoanálisis, decía que ese otro yo que cuida del niño que sufre es un otro yo que todo lo sabe y no siente nada. Que me pareció precioso cuando lo leí porque me identifiqué, ¿no? Me identifiqué. Y ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe, es el que compone, es el que esculpe, ¿no? Porque hay esa distancia olímpica con el mundo que te permite intentar entenderlo. Claro. Es interesante. Voy a la otra pregunta que había lanzado, ¿no? Porque, claro, es un encadenamiento de conceptos en libros que uno va llevando al otro. Y tiene que ver con qué pasa con la locura. Hay una cuestión romántica incluso del artista loco. Sí, pero estoy completamente en contra. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Y de hecho está mencionado esto como una crítica. Sí, completamente no. Desde siempre se ha buscado una relación entre creatividad y locura. Desde siempre. Aristóteles ya decía que era muy raro, que le parecía muy curioso que los hombres creativos, los grandes genios, tuvieran un exceso de bilis negra. Porque en la época de Aristóteles se pensaba que la locura estaba causada por un exceso de bilis negra. Entonces siempre se ha mirado esa unión. Bueno, ahora yo después de estudiar un montón de cosas, y a neurólogos, pues todo el mundo llega a la conclusión que no. Es decir, el estar loco, que es una muy mala manera de decirlo, pero cuando hablamos de locura, en realidad nos referimos a un trastorno mental grave, a una psicosis o algo así. Bueno, pues entonces, tener un trastorno mental grave no te hace artista. Eso, desde luego. Al contrario, te deshace. La historia está llena de gente, de artistas, que de repente han caído en una crisis grave mental, y han dejado de producir, como Schumann o como Holderlin, por ejemplo, y tal. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos, yo creo, que un cableado. Dice Eric Kandel, que fue premio Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales se deben a un fallo en el cableado entre neuronas. Entonces, o están hiperconectados o poco conectados y tal. Entonces, sí que es verdad que la gente que nos dedicamos a cosas creativas y otro puñado de gente, que yo creo que, por ejemplo, la gente que es una apasionada lectora, como creo que eres tú, pues yo creo que tú también. Bueno, la gente que necesitamos, yo también, leer, ¿no?, para vivir, para sobrevivir. Bueno, pues todos estos creo que tenemos una cabeza con fallos en el cableado. Lo que pasa es que nuestros fallos son fallos ligeros. Entonces, quizá lo que nos separa de la gente con trastornos mentales profundos es una diferencia solamente cuantitativa cuantitativa y no cualitativa. Quizá el fallo del cableado de la gente con trastornos mentales graves es catastrófico y el nuestro es más ligero, ¿no? Esto por un lado. Pero luego el otro que decías, de texto el tópico del artista tiene que sufrir y tal, nada. No, claro, claro. ¿A qué? O sea, no hay que sufrir para nada en esta vida. ¿Cuánto se puede evitar el mismo tiempo? Cuánto se puede evitar. Mira, la gente que te dice, ay, pero es que el sufrimiento enseña, yo digo, un cuerno, ¿no? Enseña si no te destruye, que te puedes destruir. Mejor aprender de otra manera. Entonces, el artista no tiene por qué sufrir. Lo que pasa es que incluso la persona más feliz del mundo que puedas imaginar ya tiene suficiente sufrimiento para escribirse cuatro quejotes de la mancha, ¿no? Porque ya solo con la muerte propia, que es completamente insensata, la muerte no se puede pensar desde la vida. Y con la muerte de los seres queridos, con eso ya hay suficiente sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Y luego la cosa esa también absurda de que el artista es que, además, pues, por ejemplo, es verdad que tenemos un 50... Dicen que hay un estudio que dice que los escritores, por ejemplo, tenemos un 50% más de posibilidades de suicidarse que la media, ¿no? Bueno, sigue siendo un número, es verdad, pero sigue siendo un número muy pequeño dentro de la totalidad. Y hay otras profesiones que también tienen una tendencia al suicidio mucho mayor y que no nos parecen torturadas, como, por ejemplo, los médicos. ¿Sabías que los médicos se suicidan más de la media también? No, no lo sabía. Bueno, pues se suicidan más y nadie piensa, hay que ver que torturada la vida de los médicos, ¿no? No, claro. Y con la pandemia lo hemos pensado mucho. Porque este libro tiene la particularidad también de salir a la luz después de una pandemia donde el tema de la salud mental, por lo menos no sé si dejó de ser tabú, pero se redujo el nivel de tabú, ¿no? Totalmente, sí. En uno de esos artículos que haces a final de año, en diciembre de 2021, escribí que el año 2021 había sido el año de la salida del armario de los trastornos mentales. Claro, claro, me acuerdo. Y es verdad que como ha empeorado tanto la salud mental con la pandemia, de repente como ha saltado el tabú, ¿no? Y esa es una buena cosa, con un precio muy alto, porque verdaderamente vivimos en una sociedad muy enferma porque no reconoce los trastornos mentales. Primero no reconoce la diferencia. El libro este es una reivindicación de la diferencia, ¿no? Claro. Porque nos dicen que somos... Que lo normal es lo más habitual, pero es mentira. Lo normal es lo normativo. La normalidad no existe. No existe lo normal. No existe, ¿no? Hay un estudio de 2018 en Yale que hicieron en la universidad que concluía eso, que lo que llaman normal, que la normalidad no existe, y que lo que llaman normal es simplemente la media estadística. Entonces no hay nadie en el mundo que atine con la media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, todos. O sea, que lo normal es ser raro. Muchos raros. Unos muy raros, muy raros, otros menos raros. Pero hasta los muy raros, muy raros tienen otro montón de raros iguales. Tenemos que buscar nuestra manada de raros para ser felices. Claro, claro. Digo yo, ¿no? Ahora, hay en esto del artista disociado, que hablábamos al principio, que me parece pone en crisis, y es un tema que mencionas, por eso va la pregunta, el concepto de realidad, como si la realidad y la ficción fueran compartimentos estancos, que no lo son, ¿no? Nada, qué bueno. Yo es que no me... Mira, no me fío nada de la realidad. A mí la realidad me parece... Lo bien que haces. Sí, no me fío nada, ¿no? La realidad me parece muy poco fiable. Bueno, y de hecho, es que date cuenta que yo con 16 años eso, tuve las crisis de pánico y me fui de la realidad. Yo estaba a los 16 años en el comedor familiar por la noche, que estaba sola, estaba la tele puesta, y de repente, sin venir a cuento, sin que pasara nada, el comedor se alejó al otro lado de un túnel negro, ¿no? Y yo me fui del mundo, claro, porque si se aleja, te alejas tú y tal, sin que hubiera ninguna causa aparente. Luego lo estudié y es algo... Se llama el efecto túnel, es muy habitual, pero claro, a mí me aterró. Pero si eres capaz de salirte de la realidad así, ¿cómo me voy a fiar? La realidad siempre se ha quedado... Yo creo que la realidad es una construcción imaginaria en muchos sentidos. Es más, esto que vemos, esto que vemos, es un espejismo, porque en el centro del ojo hay un punto ciego, ahí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Y no te creas que es un puntito como la punta de un alfiler. Ese agujero negro mide entre 2 y 4 grados del arco visual y la luna, por ejemplo, ocupa medio grado. O sea, que imagínate qué pedazo de agujero negro tenemos dentro de cada... en el centro de cada ojo. Ahora, miras para allá, miras para acá, tú no ves ningún agujero negro. No, claro, siempre queda al margen. Porque el cerebro completa aquello que no ve. Entonces, vivimos en un espejismo literalmente. ¿Cómo nos vamos a fiar de la realidad? La realidad tiene mucho de imaginación. Creo que era Eliseo Verón que decía que la realidad es una construcción discursiva, ¿no? Totalmente. ¿Coincidís? Completamente. Mira, Epicteto decía que lo que nos afecta a los seres humanos no es lo que nos sucede, sino que lo que nos contamos de lo que nos sucede. O sea, que somos una pura narración. Somos una narración. Somos un relato. Somos palabras en busca de sentido. Hay un experimento que hicieron, bueno, una investigación que hicieron sobre depresión hace... en 2015 que ha sido la investigación de depresión más grande del mundo que se ha hecho. Que se hizo con más de 80.000 sujetos de 23 países distintos, entre ellos España, y se les preguntaba sobre montones de cosas para ver qué tipo de cosas podían desatar una depresión grave. Pues, se investigaba pues el sexo, la clase social, la educación, montones de cosas. Y una, lo que me interesa y lo que te quería contar es que descubrieron que el hecho de ser viudo o viuda no predispone para una depresión grave. Ajá. Pero el hecho de ser divorciado sí. Mira. Ah, y yo que soy viuda leí eso y no me lo podía creer. Pero, ¿cómo? Entonces, lees eso y te preguntas ¿qué es lo que les falta a los divorciados que no les falta a los viudos? ¿Qué les falta a los divorciados para que se puedan deprimir que no les falta a los viudos? Obviamente, no es el ser amado. Lo que les falta es un relato consolador. Claro. Cuando se muere tu pareja, tú puedes cerrar eso y puedes hacerte un relato consolador y hermoso. Pero si tu ex sigue vivo dando la tabarra y la lata, no puedes. Y te rompió el corazón. No puedes. Entonces, hasta ese punto el relato nos estructura la vida. Hasta ese punto la vida se crea a través de un relato. Por eso, hay tantas terapias que curan cambiando la narración. Cambias la narración y cambias la vida. El psicoanálisis clásico hace eso. Claro. Rosa, quiero preguntarte, quiero preguntarte, acá estamos recorriendo parte de la tapa de tus libros. Tenemos placas, vamos a ir a las placas porque me las voy a olvidar y las hicimos con frases... Con mucho amor. Con mucho amor y con frases que estuve subrayando del libro. Muchas gracias. Vamos a la primera que un poco la aludimos pero para no dejarla fuera del aire. Dice, la vida es una constante reescritura del ayer, una deconstrucción de la niñez. Es un poco lo que veníamos hablando. Total. Pero si podemos avanzar a la segunda porque es la que me interesa. Del dolor de perder nace la obra. Para qué quiero hablar del sentido de la escritura para vos. Pues es estructurante. La mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir de niños y yo empecé a escribir con cinco, casi seis años mis primeros cuentos que eran de ratitas que hablaban. Entonces, desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo forma parte de lo que yo soy, forma parte de mi manera de vivir. Es un esqueleto exógeno que me mantiene en pie. Y hablando de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Pues es, pues a partir, supongo que de ese trauma y a partir de otras condiciones que tienes, vas articulando esa forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Yo no sé cómo se las arregla la gente que no escribe para vivir, la verdad, porque yo no sé cómo viviría si no escribiera. Hay una frase de un gran difusor de la cultura argentina que fue mi maestro que se llamó Antonio Carrizo, famosas conversaciones con Jorge Luis Borges y demás cuestiones que decían, él era un gran lector, un permanente lector, y decía, la literatura me salvó, pero no sé de qué. Qué bueno, precioso. Sí, claro, te salva de la aniquilación, porque realmente la vida no tiene sentido, yo que no soy creyente, ni sentido, ni orden, ni nada. Entonces, ¿cómo soportas eso? Yo creo que eso, hay una serie de personas, los que leen mucho, como tú y como yo también, que a lo mejor que estamos más, que somos personas más conscientes de ese sinsentido, yo creo que la gente que necesita leer para vivir, pues a lo mejor somos súper simpáticos, a lo mejor tenemos un montón de amigos, pero hay algo que no termina de ajustarse en nuestra relación con la realidad, es como si nos sobrara un pie, un brazo, algo, hay una fisura con la realidad, hay una incomodidad, ¿verdad? Exacto. Entonces necesitas... El malestar en la cultura. El malestar en la vida. El malestar en la vida. Entonces necesitas cubrir esa fisura con un puente de palabras, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder soportar la vida. Decía Fernando Pessoa, la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. No alcanza, claro. No basta. Y no basta, yo creo que no le basta a nadie, pero sobre todo no nos basta a este tipo de gente que tenemos la cabeza cableada un poco distinta y que somos más conscientes de ese sinsentido, ¿no? Y ese sinsentido absoluto. Al ser un relato de gran investigación, como dabas cuenta, muchas lecturas, muchos papers, muchas alusiones a padres fundadores de psicoanálisis, etcétera, pero también una historia de vida, pregunto si hay una Rosa Montero distinta después de este libro. Sí, bueno, todos evidentemente primero han pasado cuatro años, cuatro años y medio, casi cinco desde que empecé, la vida te va marcando. Pero por el libro. Y por el libro, el libro es vida, escribir es vivir y es vida para mí de primer orden y de gran intensidad, o sea, que realmente siempre te, si no aprendes en un libro, no. Y en este libro he aprendido más que nunca, en nada, fíjate que he conseguido, he intentado contestarme esas preguntas que retumbaban en mi cabeza desde el principio, desde que era pequeña, que me han perseguido toda la vida, que me han inquietado, que me han fascinado, que me han turbado y de repente me las he contestado. Es como si he conseguido hacer una especie de mapa en donde todo ha encajado en una parte muy importante de mi vida. Entonces ha sido una sensación como de logro emocional, de logro intelectual. Pero personal. Pues eso, me siento un poco más sabia. Claro, claro. Y es una sensación maravillosa. Y pensaba, teniendo en cuenta esto que intuía que ibas a decirme, Rosa, que también este libro marca quizás una nueva etapa futuro de la escritora que sos. No lo sé, no. Eso no sé, no sé hasta qué punto. Marca una nueva etapa. Creo que con este libro he aprendido un poquito más a entenderme y a entender el mundo. Y también creo que con este libro, que eso lo he intentado con todos, he perdido un poquito más de miedo a la muerte. Yo siempre he tenido pánico a la muerte, por eso tenía ataques de pánico, aunque no lo sabes cuando los tienes. Cuando yo tenía 20 años miraba con el rabillo del ojo a la gente mayor de 60 y me horrorizaba. No solo porque me parecían mayorcísimos, muy viejos, sino porque pensaba, Dios, fíjate esta gente mayor de 60 y entran y salen, se van a comer por ahí, se van al cine, sonríen y están tan cerca de la muerte como son capaces de hacer eso. Yo pensaba, si yo tuviera su edad estaría metida debajo de la cama huyando de pánico. Y ahora tengo más de esa edad y no estoy debajo de la cama huyando de pánico, así que algo bueno habré hecho para intentar aceptar el sinsentido de la muerte y eso bueno que he hecho ha sido escribir. Mis libros yo creo que me han ido ayudando a aceptar el sinsentido de la muerte. ¿Y si no escribiera Rosa Montero qué haría? No, imposible, no me puedo imaginar si no escribir. Ahora, sí que me puedo imaginar haciendo otras cosas, no siendo periodista y siendo otra cosa. Por ejemplo, me encantan los animales así que hubiera podido ser etóloga estudiosa de la ciencia animal. Luego fui hippie de la época hippie de verdad. De los 60. Sí, de los 70. Primero 70, sí. Entonces, había amigos que entonces, y yo me lo planteé, irme a dar la vuelta al mundo, vivir on the road, vivir on the road. No ir a dar la vuelta un año, sino plantearse eso como forma de vida a lo Kerouac. Y de hecho, dos amigos míos, un chico y una chica, se fueron cada uno por su lado y no terminaron nada bien he de decir. Pero bueno, hubiera podido hacerlo. Si hubiera hecho eso, ahora a lo mejor yo sería una camarera en Canberra. Claro. Pero sería una camarera que escribe eso, te lo aseguro. A lo mejor que no publica, pero que escribe sin duda. Gracias Rosa. A ti cariño. Un placer enorme. Lo mismo digo. El gusto de tener a una de las grandes de nuestra lengua y que tanto nos deja. El libro es una cita, les digo, para subrayar, para releer, para volver. A propósito, ¿lo leíste después de haberlo escrito? Bueno, lo lees 27 veces para corregirlo, pero una vez publicado ya no. Ya está, se suelta. Sí, sí. Bueno, vayan a comprarlo. Ya está en librerías El peligro de estar cuerda Rosa Montero. Hacemos una pausa. Hay mucho en Biblioteca IP del día de hoy, como siempre. Hay poesía, el único programa de la televisión argentina que habla con las y los poetas. Viene Margarita García Roballo y muchísimo más del panorama literario. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!